... ... Yo estoy acá en un plano de igualdad que nos vamos a meter las caras Bueno la verdad que fue bolidea ¿no? El Rodolfo einer fiste nos hubiera confundado con la cuestión de gobierno a este tipo de ideas, a todo su equipo de trabajo. Bienvenido a UDI, la verdad que es muy bueno que funcionarios nacionales también nos acompañen, el trabajo de equipo, lo que engañamos desde el gobierno de la provincia tiene que ver con eso, ¿no? No solamente con un eslogan de gobierno, sino claramente ir a la práctica y hoy en la Sociedad Tom claramente es una muestra de ello, es el trabajo en terreno que hay que hacer, poder vingularnos directamente con la sociedad toda, en este caso tantos adolescentes, tantos jóvenes. La verdad que a mí me llena de orgullo ver tantas caras de jóvenes que realmente le ponen horas y le dedican horas a la aplicación de tecnología en cuestiones que nos pasan en la vida, cosas que le pasan a la sociedad. Verlo acá, por ejemplo, a Matías Zabablaza, asentado, que hace dos años en el Consejo Liberante lo declaramos como joven destacado de la ciudad de Neuquén y que luego a partir de conocernos, rápidamente nos pusimos a trabajar en el colegio al que él asiste, ITC, para que pudieran tener sus instalaciones propias en un sector del oeste de la ciudad de Neuquén, más precisamente en el barrio Miliche, donde ahí estos jóvenes y padres preocupados por la educación están llevando adelante la construcción y van a llevar adelante la construcción de un edificio que realmente le va a dar posibilidades a muchos adolescentes y jóvenes de la provincia de Neuquén para que justamente se puedan preparar y puedan terminar, no solo el secundario, sino también tener orientación definitivamente dedicada a tecnología. Con lo cual acá hay un trabajo que se viene realizando. Esta es una acción más dentro de un programa grande de gobierno que tiene no solamente la provincia, sino también muchísimos municipios. Nosotros desde la Sociedad de Asuntos Públicos estamos colaborando, estamos acompañando. Ver también, por ejemplo, a la Unión de Inquilinos, una temática que ha surgido hace muy poquito en cuanto a su visibilización en los medios de comunicación, la Unión de Inquilinos hace un trabajo muy importante, reconocido socialmente, ante una temática que a Neuquén capital, que lamentablemente nos preocupa mucho, porque ante esta explosión que hemos tenido de los recursos y los productos no convencionales hace que muchas veces haya contenidos abusivos, haya situaciones en nuestra sociedad que afecta a más del 25%. Completamente, hablar, por ejemplo, de que 70.000 personas hoy están en situación de alquiler en la ciudad de Neuquén es hablar de no Chiquén. Y ahí muchas veces nos encontramos con barreras que tienen que ver con la poca información que hay cuando se aplican esos contratos abusivos a muchas personas, a muchos ciudadanos que tienen que alquilar. Y se encuentran con esas cláusulas que están escritas de manera pequeña, chiquitita, que muchas veces son esas cláusulas que después terminan padeciendo a esas personas que tienen que alquilar. Falta mucha información respecto de eso. Falta que se visibilice esta problemática y que también se trabaje en cómo poder colaborar con estos vecinos que alquilan. Por otro lado, también, sé que están representantes de la Asociación del Intexio. Ahí están las chicas. También, una temática que parece que es nueva, pero tiene muchísimos años en cuanto a afectar a muchas familias. Muchos la asocian a la discapacidad, pero no es una discapacidad. La verdad que ese proceso de construcción que vamos haciendo con organizaciones de la sociedad civil como funcionarios nos encontramos con muchas cosas que no conocemos. La iglesia es una asociación de iglesia en Eurquén, es una asociación que hace poquito viene de lograr una ley, la legislatura, solicitaciones, por ese logro. Porque la verdad que visibilizar las problemáticas no solamente significa escucharlas en el escritorio, sino después hay que trabajar para que toda la sociedad también las visibilice y de alguna manera podamos desde el gobierno de la provincia colaborar con ellos. Por otro lado, las bibliotecas populares, que también han sido, felicitar a Dottier, porque veo vecinos de Dottier, un ejemplo de lo que son las bibliotecas populares en Eurquén. Muchísimas bibliotecas que están trabajando día a día como distintas organizaciones de la sociedad civil. Y para que ustedes chicos sepan, no tenemos un solo sistema que logre agotar a todas esas bibliotecas y que de alguna manera después de donde pueden encontrar un ejemplar, un libro. Muchas de estas bibliotecas trabajan de manera sin cobrar un solo peso a Donovia. Ustedes saben que son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Las estamos acompañando en todo el proceso de regularización ante personas jurídicas. Tienen muchísimos problemas que tienen que ver con lo contable, con lo administrativo. También nosotros hemos estado pensando en trabajar porque no es un programa que nos ayude a poder sistematizar toda la información que tiene que ver con la administración diaria de una organización de la sociedad civil porque finalmente esos balanzas después se representan ante la asamblea de socios, ante personas jurídicas y muchas veces los sistemas contables son muy complejos de entender en una organización de la sociedad civil. En esos tres ejemplos quiero resumir el trabajo que hacen muchísimas organizaciones de la sociedad civil y que necesitan la aplicación tecnológica de manera simple y sencilla. Con lo cual, felicitar esta iniciativa. El gobernador Juan Gutiérrez nos requiere trabajar permanente en este equipo, dejar de lado cualquier diferencia política y ponemos a trabajar de manera conjunta gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, la escuela pública. Me parece que ese es el camino. La única forma que queremos mejorar como sociedad es que lo hagamos todos juntos. Gracias a todos por la invitación, gracias a todo tu equipo y gracias a todos que tengan un excelente jornada.